andamos regados ahorita cada quien anda por su lado ahí está el punto no sé si lo miren, el rojo si, nomás voy a vender esto si, traten de conseguir pieles si pueden ah, pues yo traigo pieles, por qué ah, para lo del traigo un cadáver de zorro lo iba a vender ¿lo requieres? el de todas mis pieles si, no, no, no hace mucha falta ahorita o sea, que sea así urgente, no pero si en el camino se encuentra un animalillo pues ahí se lo traen o sea, las pieles es lo que tú requieres si, quiero ver a ver si ya estando en el clan, este todo lo que ustedes traigan nos ayuda a todos, pues más que nada y ahí para ok pasar acá cerca a ver, ¿dónde están? ah, pero el waypoint que habías puesto es nuestro el camp si ahí si tienen carne y todo eso este hacenla para que tengan salud cuando les baje ahí habría venido todo tendría que aquí abajo hay un buen lugar para cazar si y de hecho este es el uno de los mejores lugares para cazar animales amarran los callayers si si ven a este que está aquí enfrente si ¿me entienden esto yo? si, si ¿si lo ven? si a ver, acércate te dice que es mesa de producción, ¿verdad? si habla con Chris puedes usar la mesa de producción y poner ándale ahí a él le das todos los animales que tengas todas las pieles se requieren donaciones donar materiales ajá eh, si se puede si se puede ajá, entonces cuando hagamos el envío nos va a dar a todos los 600 dólares ahorita casi no tiene no tiene 67 bueno, pero te falta un friego también no tenemos materiales de los buenos voy a hacer carnita si si quieren ahorita voy a irse a cazar y conseguimos más materiales o podemos hacer así el la venta podemos hacer así y ver cuánto nos da ¿no? porque qué tal que si no nos da voy a hacer balas con punta cruzada carnada para depredador creo que nos sirve, ¿no? si si, de hecho ahorita sí con los materiales que tenemos podemos hacer una venta hey, puedo hacer tónicos muy bien hazlos, hazlos acérquenlo y lo hace más rápido si, de hecho este próxima compra va a ser una fogata más grande con RGB ándale y el chiste es que elabora más rápido todo lo que pongas hey, no tengo recetas de no, no tenemos recetas de nada no yo tengo nomás una hay que comprarlas están bien caras están en 300 400 dólares yo soy feliz cocinando la carnita así nomás te cura machine la carnita oh, y lo sí, pero yo acabo de venderla todo para hacer dinero ¿sabes lo que también podemos hacer? ya este con una compra podemos comprar una olla para hacer guisos ah, qué buena esa es buena idea llevamos la sopa y caminamos desde un mapa desde un punto al otro ah, que ya sé dónde estamos aquí sí, el río de ahí abajo bueno para cazar hay un montón de cosas sí, le digo que sería buena idea no sé cómo quieran este, si quieren hacer de una vez la venta o juntar todos los materiales hasta que se llenen car déjame ver cuánta gente déjame ver cuánta gente hay en el server no, yo creo que ahorita nos conviene hacer la venta sí le digo que ahorita ahorita no hay tanta gente ok entonces pongo la venta lejos eh, sí tomar como ves el envío local no nos no nos afecta a los otros jugadores pero con el envío remoto lejos ahí sí nos pueden robar la la mercancía ah, por supuesto lo va a pedir revueltas dos y una de agua lejos envíalo lejos ok ahí les va a dos de chicharrón y una de ajo ahí está que se pongan listos ¿qué tenemos que hacer? uno va a ir en la carreta y los otros van a ir cuidando ok no veo la carreta pero tú me dices ahí va ahí va es que él está tirando su short ahorita ah tú no nos está diciendo nada si quiere como yo tengo un poquito más de experiencia tirando desde el caballo puedo puedo andar yo desde fuera otro se puede ir conmigo en la carreta también ok ok lo ha intentado dicen pero eso ahorita no te ataca nadie o te atacan normales este npcs no ahorita los npcs pero ahorita que lleguemos a un punto va a decir que los jugadores ya van a poder robar la mercancía cuando pasa eso en gta qué gran vuelta está lejos sí sí vamos hasta landing después de black portal sí sí por eso pero nada más es más sí nos va a dar 168 dólares ¿cuánto? 168 guay más de lo que tengo vamos vamos pero y cómo lo va a repartir vato cómo nos vas a pagar es lo que voy a ver si el monto se reparte entre los cuatro o nos va a dar los 168 a cada uno estaría muy roto no que nos diera los 168 a cada uno yo creo que nos lo va lo va a dividir mira si nos da 30 dólares es ok es como gta dividido en mil ajá siempre da un 10% a lo que trae en gta por ayudar ¿verdad? más o menos sí sí así que nos va a dar 16 dólares al menos las balas para pagar como todos esos animalillos ahorita venimos a cazarlos sí aquí esta zona de cacería buenísima sí mira ahí está mira pero ahorita chequé y nomás había otro clan de dos personas entonces en teoría estamos bien ok no hay que descuidarse y cuando has vendido vato ¿tú vendes solo o qué? sí aquí me mirarás solo y corre corre santa virgen santa virgen santa virgen mía cacu de puta corre sí hasta ahorita nomás me han robado una vez oh mira pero ya le pusiste guiantas blindadas a esto porque no te la van a pachar ah yo tengo un amigo que siempre se le olvida sí tenemos un amigo que nunca le pone guiantas blindadas a las cosas está muy caro hombre aquí vamos de aquí para abajo a la derecha es otro lugar bueno para ir a cazar venados lo bueno que ustedes ya saben los venados con pieles perfectas o aunque sea media con dos estrellas vale bastante no los despellejen llévenle el cuerpo con el cero oh puta pero me parece que sí puede llevar menos háganme cuenta que aparte del camión desgraciados este lo ponen uno en el caballo y el otro lo echa lo lazan y así se lo llevan arrastrando o no se daña no 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 se daña ah pero si yo le doy un balazo sí se daña sí realismo se lo pueden ahí vienen otros jugadores ahí ando cerca si lo vemos si lo vemos yo quiero creer que cuando vea a la banda de cuatro se va se lo va a tomar este relax me voy a asustar el día que lo vean un caballo volador disparando misiles ahí sí voy a decir holy shit la mk un caballo volador si un búho ahorita no no quiero llamar la atención hagamos esto easy peasy además aquí se puede cruzar no pero es que con carreta no trae carreta tengo que dañar la mercancía lo mejor es pasar aquí recto no puedo empujarlo jajaja a ti mouser ahora es defensivo ya ves ya es uno menos a ver ah mira pues de hecho sí vamos a cruzar sí pero aquí lo más lo más lo más y hasta puedes pescar verdad también sí es que la pesca no se vende no sé por qué vamos a las 8 no se vende yo pescaba con rifle una dinamita no 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 nadie quiere comprar la piel de atún solo solo por la comida y hay y hay pesca eh eh legendaria también son difíciles sí hay unos que se llaman estudiones no sé si los conozcan no es los que están allá por la ciudad como que se llama esta ciudad que está al fondo no es Blackwater si es la otra por el Swamp están ahí piense que no hay algo así también hay en el norte hay un lugar para ir a pescar bastante bueno pero ahí es Salmón creo Salmón el esturión es al sur y también las pieles de cocodrilo se venden bien de hecho si juntamos bastante dinero podemos comprar un carro de cacería y ahí podemos echar todos los cuerpos sin necesidad de subirlo al caballo ya está yo quiero ser trader también está padre yo si estaba pensando hacer casas recompensas porque sé que deja buena lana si mientras no tenga que ser sneaky cuando bueno cuando agarras al bandido ese en las casas recompensas te dan 16 dólares pero te dan bastante de oro ahhh y en el comerciante pues te dan lo que te dan son dólares oro casi no si haces uno puedes hacer el otro también si si puedes hacer apus no importa el problema es que tienes que comprar la licencia y esa es cara pero nos regalan nos regalan la de la de casas recompensas por si ya estamos en prime lo que no sé es donde si nomás me meto al roll y se abre solo es lo que no he intentado mira pero y las cosas que sacamos la hacha y la pistola especial esa solo es para el modo historia no es para el online en el gta ah gta no sé que gta si sacas unas cosas te regalan una pistola y un hacha así la moja ajá si es como como lo haces para que te la dé o solo es no sé si solo en la historia para que te guarda tienes que ir a la tienda y la buscas y ya te la dan gratis si ya la fui a ver y no no me lo de gratis no no tengo que ver si por precio tal vez no aquí no ordenan por precio está en una página si aquí no se puede es un catálogo arrancas las hojas y luego las vuelves a pegar en harta taja ahí y ese caballo cuál es victor viene con ya esa es la carreta o es tuyo el que viene la carreta pues es de la carreta no sé que sea pero el que viene acá solo es el mío veas que va uno solo ahí al lado si digo que me ha tocado que voy yo aquí y de repente me tira alguien con el francotillador y paz ya muerto pero pues como tengo al caballo aquí cerquita digo que aquel de volada se trepa al carro y se lo quiere llevar no se ve nada esto parece muy tranquilo no quiero ser este llamar a la mala suerte pero yo creo que emboscada 7 jugadores 17 jugadores miren ahorita como no llegaron los NPC nos van a estar esperando allá en la oficina de correos donde vamos a entregar esto a los policías si los que ellos se van a estar defendiendo y los otros van a empezar a atacarlos y ya por nosotros les hacemos el el kit ahí si si hubiéramos llenado el carro completo hubiéramos ganado no sé digo unos 600 dólares ahorita lo llenamos no te preocupes ahorita que regresamos hacemos cacería ahorita tenemos que que irnos todavía caminando para allá de regreso si ah tu es en el camino mira aquí está el pantano vámonos cacería si es lo que lo que yo hago como voy a lugares lejos en el camino lo que me voy encontrando lo voy subiendo en el caballo yo así 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 sería un montón de dinero en el otro así que ya llegamos muchos y muchos dólares bueno prepara sus armas tíralos agarra un aquí es loco otro fello ah que hay policías no no me desconecto por la poca no porque usas tus poderes ahora ¿Hay forma de regresar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por un error de los servidores de Frogstar te has desconectado Ah, sí, ¿cómo que hay mal ese jale? ¿Vale a ser vives una vez? Pero me debería de poner cerca, ¿no? De donde quedan El problema es que no sé si va a estar en el server de ustedes Jota, vio la invitación ¿Ya estás detrás? No, todavía estoy viendo las fotos Atrás, atrás No sé si va a ir a esconder ¡Ah, soltá, hombre! Dejá de esconderte Marica Estoy por Valentine ¿No se si va a ir a esconder? No No, está bien lejos Nooo, me mataron No, 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 no me mataron Reviveme, reviveme Esa otra de ti Bueno, ahí me mandaron Reviveme ¿Tengo que estar? No importa No importa la E o algo F No sé Vitor Me mandaron tres tónicos, ¿verdad? Nooo, me mataron a morir No, sólo decía pick up ¿Para qué te quiero recoger? Ah, bueno No importa No hay vidas, ¿verdad? Deja mi cadáver en paz Deja mi cadáver en paz Empieza a jugar con él Ok, agarren los muertos, recójanlo Sí Ahora sí voy a lutear porque me quedé vacío tute Ah, no Ah, no Traidor Tengo que lutear, va Ahí está Nice Vamos a ver cuánto les dan, eh, pónganse listos Sí Sirve que caliento mis manos ¡Qué! ¡Dos mil dólares! ¡iße! ¡Eh, jeje! ¡El Omar! ¡eh, jajaja! ¡Ay, wey! ¡Ah, experiencia! ¡Ochenta y cuatro dólares! ¡Oh, ojo, ojo! ¿Les va bien, eh? ¡Ochenta y cuatro! ¡Ocho de cuatro dólares! ¡Omarr, jajaja! ¡Cincuenta! Eh, hasta vaya, ¿qué haces ahí? está muy bien si y eso que no era lleno el camión llenemos el camión